Música Básicamente abordaremos la temática de la problemática de los residuos dentro de los establecimientos intensivos, en este caso los engordes a corral y podríamos decir que el principal efluente en nuestro caso es el estiércol, es el efluente sólido, el resto se compone por orín que no suma en términos de volumen y si en las zonas húmedas, en las regiones húmedas tenemos el aporte de las lluvias que para gran parte de los feedlots están concentrados de alguna manera en la zona central del país donde las precipitaciones son altas. Esto genera problemas de barro y como barro genera problemas de eficiencia en el engorde del animal. El animal pierde confort y eso hace que su conversión de alimento en carne se eleve. Necesitamos más kilos de alimento para hacer un kilo de ganancia de peso. Con lo cual, dentro del esquema productivo es una problemática importante. Debemos atender un segundo punto que es la relación al medio ambiente. Las acumulaciones grandes de estiércol generan emisiones de gases, muchas en base al amoníaco que se encuentra concentrado en el estiércol y esto hace que generen molestias importantes, fundamentalmente por los olores. Así que es un tema a controlar también. Y después tenemos la parte que no se ve, que a veces pensamos que estamos bien y no lo estamos, que es el sellado para no contaminar las napas. Todo esto tiene solución de distinto costo, de distinta tecnología, pero básicamente si vamos al barro, hablamos que la periodicidad es lo que nos va a dar la periodicidad en la limpieza, en la remoción del estiércol es lo que nos va a permitir mantener un corral compactado, un corral seco, con buenas caídas. No hay que tenerle miedo a las pendientes. El animal la sube. Antiguamente hablábamos pendientes del 2 y del 3%. Eso en la cuenca húmeda central de la Argentina no alcanza. Necesitamos pendientes pronunciadas que hagan que el agua escurra rápidamente. La primavera-verano es el aliado para los procesos de limpieza, sin duda, porque hace una remoción más eficiente. Y después ser muy cautos a la hora de reponer material. Siempre quedan pozos, siempre quedan zonas que se formaron ojos de barro grandes. Bueno, en ese caso tenemos que generar la reposición con materiales duros, toscas, destapes de cantera, cada región tiene el producto que tenga al alcance, conchillas y su buena compactación. O sea, un corral limpio, al menos una vez por ciclo, que en general recomendamos que sea el final de cada ciclo de engorde, hace que la eficiencia del lote que viene vaya a ser lo mejor que le podemos dar. Gastamos muchísimo dinero en alimentación, todos los días, que no puede estar subaprovechado, aprovechado porque el animal conviva en un clima y en falta de confort, que lo lleve a bajar su eficiencia. Ustedes piensen que un ovillito en un corral húmedo y con barro, con 10 centímetros de barro, tiene que echarse y generar una cama seca. ¿Cómo la genera? Quemando, utilizando energía propia de su organismo, que en vez de estar destinada a la engorde, está destinada a generar ese nido, que ustedes ven cuando se levanta y deja como ese barro seco. Bueno, ese es uno de tantos ejemplos que hacen que la pérdida de eficiencia pueda llegar de un 5% hasta un 35% en situaciones agudas. En lo referido al medio ambiente, tenemos técnicas, probas, los estudios de impacto ambiental dan en las distintas regiones las herramientas más válidas, pero siempre hay que pensar en corrales bien compactados, lagunas bien compactadas y dimensionadas a la magnitud del engorde y de lo que vamos realmente a conducir de efluente. No es lo mismo donde llueve mil milímetros que donde llueve en 500, un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Bueno, ahí se tendrá que adaptar esto. Y el último punto importante es el relacionamiento con las comunidades. O sea, entendamos que para ser intensivo y ser sostenible y sustentable en el tiempo, tenemos que tener relación con la comunidad que nos alberga. El pueblo, la cooperadora del hospital, las escuelas primarias, las secundarias, las escuelas agrotécnicas regionales, las universidades que tienen influencia, que van a formar los profesionales. Cuando el burro adelante, yo me recibí ingeniero en el año 87, no existía nada de todo esto. Las universidades no tenían programas fuertes de alimentación. Era la realidad de ese momento. Pero bueno, hoy sí, hoy ya hay una segunda generación de engordadores o filoteros, con lo cual tenemos que tener ese vínculo y mostrar que se puede ser intensivo, tanto en carne, en leche, en avicultura, como en cerdos, y poder ser sostenible y estar íntegro a la comunidad que nos alberga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!